¡Yo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi gente, este video es para agradecer, agradecer a cada uno de ustedes que me siguen, a cada uno de ustedes que hacen posible que el flow de la lucha libre siga vigente. Poquitos, muchos, pero también agradecido con cada uno de los promotores, con cada una de las promotoras que me abrieron las puertas durante este 2023. Hoy por hoy cumplo un sueño, un sueño que se hizo cargo, Project Lucha, de darme la oportunidad y aquí está. Aquí está reflejado, aquí está siendo mega campeón y siendo campeón de parejas de Project Lucha. Muchísimas gracias, esperando que este 2024 que va a iniciar sea mucho mejor, con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo con mucha dedicación, como siempre lo hemos hecho año con año. Hoy, el flow de la lucha libre es la cereza del pastel en cada una de sus presentaciones y por eso les agradezco, porque si no fuera por ustedes, por su apoyo, por cada uno de los comentarios que me brindan cada vez que me presento en alguna de las funciones, esto sería posible. Muchísimas gracias, esperen un 2024 de un mejor Supercalo Junior, más renovado, con más ganas, con más hambre y sobre todo, sobre todo, mucha, mucha disciplina. Ya se la sabe, el flow de la lucha libre. La cereza del pastel está preparada para un 2024 mucho mejor. ya se la sabe, puro calor. Pero ya se la sabe, puro calor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!